Dale, vamos, ese maldito momento, ¿no te va a gustar, señores? ¡Vamos! Y no verte en mis mañanas y sonreír con tu voz, es sentirme acorralado, es por no haber apreciado, y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio, no sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro nomás, no tengo nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. Será solo mi torpenza o será mi forma de andar, no pude seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos, y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado, y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio, no sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro nomás, no tengo nada, yo no lo merezco, y vos no me tengas piedad.